Vamos de regreso con más información que usted necesita saber. Desde la Defensoría del Pueblo se dio a conocer que mediante la acción de protección a favor de las dos concejalas del Cantón Cuenca, se realizó la audiencia donde se puso en conocimiento del juez una serie de argumentos por no respetar la igualdad de género en la elección de la Vicealcaldía de Cuenca. Tras cuatro horas de alegatos, este miércoles 24 de julio, el juzgado a cargo de analizar si cabe o no la acción de protección impuesta por la Defensoría del Pueblo a favor de las concejales Paola Flores y Marisol Peñalosa, dará a conocer su resolución este viernes 26 a partir de las 14 horas 30. Ayer se realizó la audiencia donde pusimos en conocimiento del juez todos los argumentos y todos los derechos que fueron vulnerados para aquellas dos concejalas, indicando que el artículo 317 del COTAD es absolutamente claro, no es una norma facultativa, es una norma imperativa que va de mano con la Constitución y de hecho forma parte del bloque de constitucionalidad. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, la sesión de elección que designó al Vicealcalde a Pablo Burbano vulnera los derechos de participación de las concejales quienes aducen debían ser mocionadas y ocupar dicho cargo. La ley es absolutamente clara y dice que aquellos tendrán que ser en paridad de género y la paridad de género no es otra cosa que compartir el poder entre un hombre y una mujer. En este caso ya tenemos el alcalde que es hombre. La Defensoría se basó en el artículo 61, numeral 7 de la Constitución y en el artículo 317 del Código Orgánico de la Organización Territorial COTAD que regula a los gobiernos locales, normas que mencionan respectivamente el derecho de desempeñar funciones públicas mediante selección y designación con ciertos criterios de equidad y paridad de género. En la segunda autoridad del Consejo Cantonal se elegirá de acuerdo con el principio de paridad entre mujeres donde fuere posible.